La argentinidad al palo, yo nada más al puro palo. Matanga dijo la changa. ¡Salud! Matanga dijo la changa. ¡Compañito! ¡Compañito! Oiga, ¿no trae nada para chupar? No, compañito. ¿Y si busco? Que está echida tu cámara, está echida tus ojos, está echida tus lentes. Matanga dijo la changa. Yo tengo un cuerpo de boxeador, mira nada más. No, pero de boxeador, de perro, boxer, parado, mamá. Se me hace que van a sentir el chimichurri mexicano. ¡Chúpale, compañito, chúpale, compañito! Mira nada más, tres colas. Una para la tortilla, otra para el pan y otra para la leche. Mira nada más. Y yo que me arcaba con la pajarraca. ¡Ale, alejale, alejale! ¡No, no le jales, hermano! ¡Hasta bebe! ¡Hombre, estés de las mías! ¡México! Oiga, compañito, compañito, compañito. ¡Eh, escúchame, pues! Oiga, qué bonito sombrero le hizo su vieja. Y hasta se le dobló el pescuezo. ¡Jálese para el estadio, compañito! ¡Vámonos! ¡Ay, papá! ¡Ay, apaga la cama! Oigan, muchachas trenzudas. ¿Qué pasa? ¡Ay, hijo! ¡Si tienes más barba que mi jefe! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso es a lo que yo le llamo venir hasta el gorro! ¡O peor, compañito! ¡Eh! ¡Eso es lo largo, compañito! ¡No puedo cargar esa muchacha en mis hombros! ¿Qué pasó, Comayes? Perdí mi cámara, compañito. Y yo perdí un partido con la Argentina. Pero no me importa. Tenía como 300 votos del mundial. Y yo tenía toda mi esperanza puesta en la selección. ¡Ay, compañito, mis votos! ¡Ay, mi selección! Perdimos. No, no perdimos. Sí, bueno, nos ganaron. ¡Ay, qué consuelo! De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. La verdad, buena pieza la que hiciste. ¿Te gustó mi pieza? Sí, 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 sí. No, no, no. ¡Híjole! Estaba a punto de dejarte hasta la final. Muy buen segmento el que tuviste. Si mañana vienes y demuestras que hiciste 15 horas de servicio a la comunidad aquí, en lugares donde te diga Berger Schuster, puedes quedarte hasta el final. Necesitas limpiar escuelas, necesitas ayudar a los niños, necesitas barrer la calle. Y entonces veremos si te quedas hasta la final. ¿Quieres quedarte hasta la final? Sí, 15 horas. 15 horas. ¿Tiene que ser en mi juicio o puede ser pepido? No, no, no. 15 horas y lo vas a hacer con la cruda que mañana vas a cargar. Bueno, conste si quieres seguir. Vamos a mensajes y regresamos en la jugada del Mundial. Con muchas cosas, volvemos.